Yo baby, Symfony Go, John Paul, Ionix, Real G for Life Real G for Life, hey yo, tú me la imagina, cerro con la esquina para caer, hey yo, pero esa no va Es que el momento indicado acaba de llegar, mami entra pa' el cuarto Te voy a preguntarse que tú quieres, si eres lo mismo que yo, la abertura na' más, pute el cabello Le gustó y acá yo se estrella y que se yo como se llama, yo solo es lo que se que le difuesta en mi cama Yo solo es lo que se que despistándose me ama, yo solo es lo que se que bien cabrón me lo fama Que me levante el viento, man, disfrútate el tiempo, man Que bellaque eres lo que hay, por lo que me asotea, al final yo se que caí, baby Si tienes crimen me trae y que viene arrebatado, guau guau, te doy la rae Permiso, si escucho bailar y que se muevan desde el medio que llegaron por el maio No te vuelvas, que yo sé lo que están buscando, en la cara se te ve, no te hagas la loca Mírame bien, yo lo estoy jugando, échate pa' acá, vamos a restrayar No se fue la presa, se metió el fuego, vendiste luego, bye bye, bye, yo veo luego Será bien asesina, está súper decidida, ni que se levantó por la huella que encendía. Un piado por encima, como que se enloquece, y si me lo pide te voy a dar lo que merece. Se chupa los dedos después que te miran, y abajo no le gusta, pero mata desde arriba. Depende y no la venta, carne la cimienta, se lleva algo a la boca y no creo que sea de venta. Le chuta lo buen, ven, que le digan, mueve, y después del segundo que se ve, chen otra vez. Bancho y no se cansa, agua brava y mansa, con ella pa' trabajo, a los pelos se lanza. Es algo que me impulsa, no sé cómo explicarme, la condena se planta y me da contra el palma y dale. Deflógueme y acoso, agitado carameloso, con ella es que yo gozo. De donde te iba, buscando manda, su cuerpo me llama, yo sé que es verdad. Y si me lo dijo que sí, aguanto el puerto que cuatro casi la partí. Esa carita a mí me dice que no existen deslices, dale suéltate y conmigo no te frises. Quédate la ropa, dale más pelas pa' abajo, que como tú ya sabes, estamos escasos de relajo. Dale suéltate y ya me estoy inquietando, tu cuerpo con el mío vamos a devorarnos. De arriba, tu manda, su cuerpo me llama, yo sé que es verdad. Y te envuelva, que yo sé lo que estás buscando, en la cara se te ve, no te hagas la loca. Mírame bien, yo lo estoy buscando, píjate pa' acá, vamos a reestrallarnos. Joder, soco elé, pidiéndole grueso, bien, bien violento. Y allá, SINFONICO. Va a poner en la casa, re-ending for night. Oye, ya tú sabes, Dijuán y Perso, tú sabes de eso, cómo es el proceso. Pidiéndole grueso, y allá, ya, ya, ya. Porque ella viene y va, buscando Fox. Sin corrigo en la casa, no hay más nada que hablar, ¿ok? Nos fuimos pa' la calle, baby